ahora estamos viendo el nuevo gobierno que vamos a que viene abriendo los ojos y quién lo vamos a señalar, quién lo vamos a apoyar, quién va a trabajar en nombre de nosotros, no, 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 a lo tonto elegiremos, ahorita nos hacen escuchar tanto, nos prometen tanto, tanto, nos ayudan, nos ayudan, y cuando llegan allá, cuando llegan ahí, pero cuando llegan ahí, los objetivos están entendiendo que nos ayudan a votar, pero esto nos vive, pero cuando llegan, no sigo ya lo dieron. cuando llegan, ellos estaban bien, y no llegan, ellos habían bien bien los empleados los lugares, ellos han hecho letras dominantes, mi padre nos dijo que no es desprende la重aa la buena inscripción date de entretenía, También nos mienten, si vengan aquí, ven aquí, ayúdeme, ayúdeme, si ponganme yo, yo, y cuando ya está bien sentado, ahí, cuando está acomodado ya, ahora sí ya no hay caso de no hacer caso, lo que le pedimos no hay, no hay, si nos pedimos que nos ayuden, que nos pongan lo que queremos, y nos mienten, y ahora es lo que digo, que hablamos bien los ojos, a quien le vamos a ayudar, a quien le vamos a elegir como presidente, muchas gracias.